Muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos hoy, domingo 20 de agosto del año 2023. Iniciamos hoy la vigésima semana del tiempo ordinario y para el resto de la liturgia de las horas tomamos la cuarta semana del salterio. Vamos entonces a consagrar esta tarde al Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cuando la muerte sea vencida y estemos libres en el reino, cuando la nueva tierra nazca en la gloria del nuevo cielo, Cuando tengamos la alegría, con un seguro entendimiento, y el aire sea como una luz para las almas y los cuerpos, entonces, sólo entonces estaremos contentos. Cuando veamos cara a cara lo que hemos visto en un espejo, y sepamos que la bondad y la belleza están de acuerdo, Cuando al mirar lo que quisimos lo veamos claro y perfecto, y sepamos que ha de durar sin pasión, sin aburrimiento, Cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos, cuando el Rey nos ame y nos mire, Para que nosotros le amemos y podamos hablar con él sin palabras, cuando gocemos de la compañía feliz de los que aquí tuvimos lejos, Cuando un suspiro de alegría nos llene, sin cesar el pecho, entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos. Gloria a Dios Padre, que nos hizo. Gloria a Dios Hijo, que es su Verbo. Gloria al Espíritu Divino. Gloria en la tierra y en el cielo. Amén. Salmo 109, 1 al 5.7 El Mesías, Rey y Sacerdote Antífona Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados antes de la aurora. ¡Aleluya! Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados Antes de la aurora ¡Aleluya! Salmo 111 Felicidad del justo Antífona Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia Porque ellos quedarán saciados Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita En su casa habrá riquezas y abundancia Su caridad es constante, sin falta En las tinieblas brilla como una luz El que es justo, clemente y compasivo Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo No temerá las malas noticias Su corazón está firme en el Señor Su corazón está seguro, sin temor Hasta que vea derrotados a sus enemigos Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante, sin falta Y alzará la frente con dignidad El malvado al verlo se irritará Rechinará los dientes hasta consumirse La ambición del malvado fracasará Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los que tienen hambre Y sed de la justicia Porque ellos quedarán saciados Apocalipsis 19, 1 al 7 Las bodas del Cordero Antífona Alabada al Señor sus siervos todos Los que le teméis Pequeños y grandes Aleluya 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 Porque reina el Señor Nuestro Dios Dueño de todo Alegrémonos y gocemos Y démosle gracias Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero Su esposa se ha embellecido Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabad al Señor Sus siervos todos Pequeños y grandes Aleluya Lectura breve de la Carta a los Hebreos Vosotros os habéis acercado Al monte de Sion Ciudad del Dios vivo Jerusalén del cielo A millares de ángeles en fiesta A la asamblea de los primogénitos Inscritos en el cielo A Dios Juez de todos A las almas de los justos Que han llegado a su destino Y al mediador de nueva alianza Jesús Y a la aspersión purificadora De una sangre que habla mejor que la de Abel Nuestro Señor es grande y poderoso Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida Es grande y poderoso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Nuestro Señor Es grande y poderoso Cántico evangélico Antífona Mujer Qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mujer, que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Preces Alegrándonos en el Señor De quien viene todo don, digámosle Escucha, Señor, nuestra oración Padre y Señor de todos Que enviaste a tu Hijo al mundo Para que tu nombre fuese glorificado Desde donde sale el sol hasta el ocaso Fortalece el testimonio de tu Iglesia Entre los pueblos Haznos dóciles A la predicación de los apóstoles Y sumisos a la verdad de nuestra fe Tú, que amas a los justos Haz justicia a los oprimidos Libera a los cautivos Abre los ojos al ciego Endereza a los que ya se doblan Guarda a los perseguidos A los peregrinos Haz que los que duermen ya el sueño de la paz Lleguen por tu Hijo A la Santa Resurrección Señor, te pedimos por todas las personas Que se han encomendado a nuestras oraciones Unidos entre nosotros Y con Jesucristo Y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros Dirijamos al Padre nuestra súplica confiada Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Oh Dios Que has preparado bienes inefables Para los que te aman Infunde tu amor en nuestros corazones Para que amándote en todo y sobre todas las cosas Consigamos alcanzar tus promesas Que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca siempre Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor ¡Gracias por ver el Señor!